¡Suscríbete al canal! En la página oficial de Blizzard, los links van a estar en la descripción, de fondo van a estar viendo un gameplay y simplemente ello quebrándome la cabeza mientras hago algunos calabozos o algunas mazmorras y digo quebrándome la cabeza porque ni siquiera he estructurado bien la build, si bien estoy conforme con las habilidades, todavía no, ni siquiera me centro en acomodar bien las piezas. Pero eso no es lo importante, lo importante es, como dije antes, que tenemos dos noticias en la página oficial de Blizzard. Tenemos tanto... yo pensé que iba a ser nada más una, pero no, tenemos en realidad... De hecho tenemos tres, tenemos... no, tenemos dos porque acaban de subir una de Diablo Inmortal también. Pero lo que nos importa es Diablo 4. Tenemos una publicación respecto a las notas del parche que es la que vamos a revisar primero y también tenemos una publicación un poco más específica de todo lo que viene en la temporada 4. Entonces vamos a revisarlas. Voy a estar aquí revisándolo en la pantalla de la computadora. Puse el maravilloso traductor de Google. Entonces, pues ya saben, si algo no tiene mucho sentido lo voy a tratar de arreglar porque parte lo voy a ir leyendo como está aquí. Y bueno, tal vez también nos echemos algunas risas con a veces las incoherencias o las faltas de traducción por parte de Google. Pero bueno, eso no es que sea necesariamente lo más importante. Entonces vamos directamente con las notas del parche que va a ser el parche 1.1.0. Y vamos a tener también, además de los parches, la construcción o bueno, si le pongo aquí el traductor en español, la compilación en el caso de las consolas número 43.223 y en el caso de PC es la 43.333. Pero bueno, al final las características son las mismas en los juegos, puesto que esto ya es multiplataforma. Pero pues creo que lo que nos interesa o de manera personal lo que me interesa, pues lo que lo estoy jugando en consola es la 43.223. Pero esto es meramente informativo, meramente anecdótico saber el número de compilaciones. Entonces vamos entonces con las notas del parche. Entonces vamos entonces, maravilloso Dark. Perdón que hay por la redundancia. Vamos con las notas del parche 1.1.0. Y primero nos dice, nuevos artículos únicos y aspectos legendarios. Recordemos que los aspectos son los poderes legendarios que podemos extraer bien de las armas o que conseguimos al finalizar una mazmorra por primera vez. Entonces esto nos va a ayudar para determinados personajes o para determinados tipos de habilidades. Lo que nos dice por principio, dice, se han descubierto nuevos elementos únicos y aspectos legendarios en Sanctuary. Bueno, en Santuario, en Sanctuary. Ahí me encanta su español. Úsalos para mejorar tus personajes en el Reino Eterno o estacionar. Recordemos que el Reino Eterno son aquellos, son todos aquellos personajes, perdón, que se crean fuera de temporada. Es decir, los que no van a, los que no van a expirar, pero que con la llegada de las temporadas, pues no les vamos a dar, digamos, tanto tiempo porque nos vamos a centrar en los personajes nuevos. Pero los del Reino Eterno, pues, son nuestros personajes o nuestro personaje de base y que definitivamente no va a desaparecer. Simplemente va a estar ahí, pero no va a poder, digamos, no va a poder convivir con los personajes de temporada como estábamos acostumbrados en la entrega anterior de la franquicia. O estacional, que bueno, son los estacionales, son los personajes de temporada. Que, recordemos también, una vez que termine la temporada pasan a ser personajes eternos. No es que se vayan a perder ni mucho más. Nos dice, estos artículos únicos se pueden obtener en el nivel mundial 4, para lo cual, pues, tenemos que alcanzar la última dificultad, que no es necesariamente tan complicado. Ya cuando empiece la temporada en dos días y en la guía veremos cómo poder alcanzarla de una manera adecuada. Y los aspectos legendarios se pueden obtener en cualquier nivel mundial. Vamos entonces a ver cuáles van a ser estos aspectos. Si van a ser de mazmorra, si van a ser de objeto. Y bueno, nos dice, primero, seis artículos únicos. De manera general, nos menciona a Varyon, Spear of Lycander. O, si no lo tradujo, o de hecho, este es un ítem que ya teníamos en Diablo 3, que es a Varyon, la lanza de Lycandra. Y nos dice que es un báculo único, pero una lanza o un arma de asta en Diablo 3, pero no es importante. La vamos a poder conseguir únicamente en la cuarta dificultad del mundo, es decir, ya en Tormento. Y nos dice, obtenga, bueno, se obtiene un efecto de santuario aleatorio durante 10 o 20 segundos, según el efecto de santuario aleatorio. Le pusieron desagrario aleatorio, después de matar a un enemigo élite. Y solo puede ocurrir una vez cada 30 segundos. No me parece que esté mal. No me parece que esté necesariamente... Necesariamente mal, porque hay ocasiones, sobre todo ya en la dificultad 4, donde nos podemos encontrar 2, 3, 4... Yo he encontrado 5 grupos de enemigos de élite consecutivos. Y este ítem puede llegar a ser útil. Claro, está siempre y cuando tengamos espacio para incorporarlo a nuestro personaje. Pero de entrada me parece que no está necesariamente mal. De hecho, voy a hacer un mes que me parece que está bien. Tenemos una nota del desarrollador también aquí. Nos dice, la lanza de Lycandra es una gota extremadamente... Una gota. Es un drop, tiene un ratio de caída extremadamente raro. Y también nos dice, le dice al lector, te deseamos suerte para recuperarlo, si no lo perdí, para encontrarlo en los ejércitos infernales ardientes. Esto quiere decir que lo puede soltar cualquier enemigo principalmente. O vamos a tener un ratio un poco más alto dentro de lo bajo, que es el ratio de caída de este objeto. Vamos a tener un poco más de suerte, un poco más de probabilidad en enemigos únicos. De luego, para el bárbaro viene Azurath. Azurath es Irasur, es esta espada pesada que teníamos también en Diablo 3. Nos dice espada única. ¿Y cuál va a ser su afijo? Golpe de suerte o golpe afortunado en la versión latina. Las habilidades básicas tienen hasta un 20% de probabilidad de congelar enemigos por 3 segundos y causarles de 0.75 a 1.5. Supongo que es por... No, aquí no viene porcentaje a 1.5 puntos de daño de hielo. No me parece tan importante la cantidad de daño que hace, pero el hecho de poder congelarlos es algo de control de masas o control de multitudes. Entonces, siempre ayuda a que los enemigos estén ralentizados o en este caso congelados, que básicamente quiere decir que están detenidos. Y son inútiles y los podemos atacar con mucha más comodidad. Me parece que está bien Azurath para el bárbaro. O lo mismo que comenté con Avarion, que va a aplicar básicamente para cualquiera de los aspectos o de las armas que vamos a estar revisando. Mientras no estorben con nuestra build o mientras sean compatibles con las habilidades que tenemos o con la mecánica que tengamos seleccionadas, pues me parece que van a estar bien hasta el momento. También hay que considerar que el juego no tiene en realidad mucho tiempo en el mercado. Y por lo tanto todavía tiene un margen de mejora bastante amplio y creo que hasta ahorita vamos bien. Luego para el druida tenemos Flesh Hender. Flesh Hender. Sería como el hendedor de carne. No sé si sea... Me parece que también están reciclando aquí un nombre, si es que no un ítem de Diablo 3. Digo, al menos por el nombre tal vez de los tres. Me recuerda a la labraherida. No recuerdo si labraherida se llamaba Flesh Hender. Flesh Render, perdón. Flesh Render en español. Pero bueno, como sea, nos dice que es una masa única de una mano. Y específicamente esto va a funcionar con el rugido debilitador y el aullido de sangre que van a infligir de 0.5 a 1 punto de daño a los enemigos cercanos, envenenados. Habrá que ver si este 0.5 o 1 de daño aquí no menciona que sean porcentajes. O si de alguna manera sí va a ser notorio. Porque el druida funciona moderadamente con veneno. Entonces, creo que sí puede llegar a ayudarnos. Aunque definitivamente creo que lo más útil hasta el momento. En primer lugar yo pondría la Air Azur o el Azur Rat. Porque nos sirve con cualquier habilidad básica. En segundo lugar pondría a Varyon. ¿Por qué en segundo lugar? Porque dependemos de matar a un élite. Aunque tiene la ventaja de que esto sirve para cualquiera de las clases. Y hasta el momento en tercer lugar el Flesh Render. ¿Por qué el Flesh Render? Porque no sé, no me parece que sea tan significativo el daño. Aunque habrá que probarlo. Tal vez esté equivocado, espero. Y sea verdaderamente útil. Luego tenemos para el Nigromante el Muro Sin Tapa. Así lo tradujo esta cosa. Vamos a ver cómo se llama sin traducción. Leadless Wall. Es como el Muro Sin Cubierta. El Muro Desprotegido o algo así. Bueno, el Muro Sin Tapa. Que es un escudo hecho para el Nigromante. Y nos dice que el golpe afortunado. También tiene apico de golpe afortunado. Mientras tenemos una Tormenta de Huesos activa. Golpear a un enemigo fuera de la Tormenta de Huesos. Tiene de entre un 5 y un 25% de probabilidad de generar una Tormenta de Huesos adicional en su ubicación. Bueno, esto puede ser útil. Sobre todo si aumentamos la velocidad de ataque del Nigromante. Estadísticamente. Uno de cada cuatro golpes estaría generando una Tormenta de Huesos adicional. Lo cual puede ser bastante bueno. Y también nos dice. Cada una de tus bonificaciones activas de sacrificio aumenta la probabilidad en un 25%. Y el número total de Tormentas de Huesos adicionales que puedes tener en 1. Quiere decir que podemos tener hasta 3 Tormentas. Si no me equivoco. Puede ser equivocado. No he probado el Nigromante. Déjenme en la caja de comentarios si ya lo probaron. O si ya lo están utilizando ustedes. Y la probabilidad puede ser de hasta un 50%. Entonces uno de cada dos golpes va a estar generando Tormentas. Vamos a tener permanentes estas Tormentas de Huesos. Bien utilizado el muro sin tapa. O este escudo único. Muro sin tapa. Espero que no se llame así en la versión latina de manera definitiva. Si no, no pasa nada. Igual la vamos a terminar usando si es que es, insisto, compatible con la build. Luego para el Rogue o el Pícaro. Lo tradujeron aquí tal cual. Me parece que en la versión castellana sí es el Pícaro. En la versión latina, si no me equivoco, es el Renegado. O Renegado, según lo que creemos. Tenemos el Cuerno de Águila. Es un Arco Único. Cuerno de Águila. ¿Por qué recordé la serie de Cobra Kai? Ah, por Eagle Fang, que ayer era Colmillo de Águila. Sí, en inglés se llama Eagle Horn. Sí, es el Cuerno de Águila. Ok, el Cuerno de Águila, que va a ser un Arco Único. Nos dice que el disparo penetrante tiene entre un 30 y un 80% de probabilidad, bastante alta, de disparar una flecha que rebota en las paredes y el escenario. Golpear a los enemigos por la espalda con un disparo penetrante, es decir, con las flechas que hayan rebotado. Bueno, creo que hay mayor probabilidad con las flechas que rebotan. Va a ser vulnerable a los enemigos durante 3 segundos. Probablemente sea el ítem menos útil, porque tampoco es que haya pocas maneras de volver vulnerables a los enemigos. Entonces, casi estoy seguro de que estamos aquí ante un objeto prescindible. Luego, para el hechicero tenemos el óculo. Es una varita única, aunque el óculo, si mal no recuerdo, en Diablo 3 teníamos un origen o un orbe, como le quieran decir, que se llamaba el óculo. Ahora va a ser una varita, es decir, es un único nuevo en que comparta nombre. Y nos dice que obtenemos el efecto del encantamiento de teleportación gratis. Ok, esto puede servir mucho en términos de velocidad. Sobre todo, insisto, considerando que el juego tiene poco tiempo en realidad y todavía tiene un margen que se mejora muy alto. Seguramente a futuro esto va a ser completamente descartable, pero de momento pienso que puede tener buen potencial. Y nos dice, cuando evades usando el encantamiento de teletransporte, eres llevado a una ubicación aleatoria. Habría que ver el rango de movimiento, el rango de desplazamiento de esta ubicación aleatoria. Y vamos, si al final no compromete de alguna manera el rango de ataque o el hecho de que podamos, no sé decir, el rango de ataque o la focalización de los ataques del arcanista, puede ser un ítem útil. Aunque de manera personal creo que dejaron lo mejor al principio. También aquí vamos a tener una nota del desarrollador. Nos dice, los objetos únicos, Irasur y Flesh Render, tienen efectos de daño fijos que escalan con el poder. Por ejemplo, con 820 de poder de objeto, Irasur va a infligir entre 3359 a 6718 de daño. Y bueno, sabemos que podemos ir subiendo el... Esto es importante conocerlo porque podemos ir subiendo el poder de objeto conforme nosotros vamos mejorando las piezas con el herrero. Creo que aquí lo principal, o al menos de acuerdo a lo que a mí me gusta jugar, sería la Irasur. Aunque, no sé, comentario personal, creo que esta temporada la voy a hacer con un hechicero. Hechicero o mago, como le quieran decir. La voy a hacer con un hechicero. Y eso porque me gustaron los corazones, pero ya llegaremos a la parte de los corazones cuando veamos el artículo referente a la temporada. Luego, tenemos los siete aspectos legendarios. Ahora sí, lo que se mencionó al principio, los aspectos legendarios, vamos a ver cuáles son, porque estos son objetos únicos. Recordemos que los objetos únicos simplemente los vamos nosotros a equipar y no necesariamente, de hecho, no les podemos extraer el poder. Pero a los aspectos sí podemos extraerles este poder y de hecho pueden aparecer, no necesariamente en un solo tipo de objeto. Primero, de manera general vamos a tener un aspecto de utilidad que lleva por nombre Audacia y nos dice, cuando haya cinco, bueno, al menos cinco enemigos cercanos, los aturdimos durante, bueno, o de dos a cuatro segundos. Esto solo puede ocurrir una vez cada 20 segundos. No está mal, no está mal en términos de control de masa. Si tenemos por ahí algún espacio, algún espacio sobrante en armadura o en alguna pieza de joyería, pues pudiéramos utilizarlo también esto como control de masas. Creo que siempre viene bastante bien el hecho de poder inutilizar a los enemigos. Y luego tenemos otro aspecto que es el aspecto de movilidad. Se llama cobarde. Dice, tenemos de un 20 a un 40% de velocidad de movimiento cuando nos alejamos de enemigos realentizados o congelados. Este puede ser útil dependiendo del personaje. Si atacamos de rango, puede estar bastante bien para poder desplazarnos y, bueno, alejarnos con una mayor facilidad, atacarlos de acuerdo a la estructura de la build. Pero para personajes que atacan a quemarropa no le encuentro personalmente mucha utilidad. De cualquier manera me parece que están bien ambos. Además de que estos dos aspectos son generales. Los podemos incorporar en cualquiera de nuestros personajes. Luego para el bárbaro vamos a tener carga ancestral. Es un aspecto ofensivo y nos dice, la carga invoca a cuatro ancestros que también cargan e infligen entre 50 y el 100% del daño normal. Ok, si tenemos en nuestro árbol de habilidades seleccionada la carga o si le estamos sacando provecho con algunos otros aspectos, creo que es un buen complemento. Sobre todo porque no hay pocos, no es que sean pocos comparado con la cantidad de aspectos que tenemos. No es que sean pocos los aspectos que tengamos que ya potencien la carga. Ok, entonces un potenciador más, no sé, creo que puede abrir esto a la puerta para una build del bárbaro, sobre todo. No sé, además del daño, bastante móvil, lo cual sería interesante. Luego para el druida tenemos el aspecto subterráneo, que también al igual que el del bárbaro es un aspecto ofensivo. El activo nos dice, el activo de Poison Creeper. Esto no lo tradujeron, no tradujeron el Poison Creeper. ¿Por qué no tradujeron el Poison Creeper? Bueno, en concreto, en español, ¿cómo lo diríamos? El activo de la enredadera venenosa también va a lanzar landslide, o bueno, el deslizamiento de tierra. Me encanta cómo está aquí traducido por Google, no por Blizzard. El activo de Poison Creeper también lanza landslide. El activo de la enredadera venenosa también va a lanzar el deslizamiento de tierra en un círculo a nuestro alrededor. Ok, de daño 360 grados, me agrada. Las habilidades terrestres van a infligir entre un 10 y un 20% más de daño a los enemigos envenenados. Esto para combinar habilidades y puede resultar bastante interesante. Creo que puede estar bien. O bueno, de hecho, creo que está bien. Luego tenemos para el nigromante Gorg Kills. ¿Gorg Kills? ¿Por qué no tradujeron? Gorg Kills. Déjenme traducir aquí. Si escuchan los teclados es porque aquí sí estoy traduciendo. Aquí se estaba traduciendo yo con el traductor de Google, pero en una vantana aparte. Y por el Kills o Kills. Gorg Kills. Que serían las plumas sangrientas. También es un aspecto ofensivo. Nos dice que la lanza sangrienta o Bloodlands, como lo pusieron aquí, va a consumir orbes de sangre para también conjurar lanzas de ellos. Ok, y esto se ve bastante interesante. Cada lanza de sangre adicional va a infligir del 20 al 50% del daño normal. Y da prioridad a los enemigos sin lanzar. Es decir, a los enemigos que no hayan sido previamente golpeados. Lo cual me parece que está bien. Puesto que tenemos un mayor rango de ataque para las habilidades. O para la habilidad de lanza de sangre o lanza sangrienta del nigromante. Ok, hasta el momento pintan bien las notas del parche. Las adiciones que le han hecho. Luego tenemos para el pícaro o para el renegado los puntos pestilentes. Que también es un aspecto ofensivo. De hecho, todos son aspectos ofensivos. Nos falta el pícaro y el hechicero. Cada tercer lanzamiento de punción o de puncture, como lo pusieron aquí, está imbuido de veneno con un valor variable entre el 100 y el 150% de la potencia normal. Esto quiere decir que cada tercer lanzamiento de punción, pues vamos a tener un bug en dicho lanzamiento que oscila entre el 100%. Es decir, se va a lanzar de manera normal o con el mismo daño que los dos anteriores. O puede ser hasta un 150% más fuerte. Que es lo mismo que había comentado previamente. Si tenemos una buena velocidad de ataque, creo que le podemos sacar buen provecho a este aspecto, a los puntos pestilentes. Y finalmente, respecto a los aspectos, tenemos para el hechicero las guardas arrasadoras. Que también, como dije antes, es un aspecto ofensivo. Y nos dice, después de gastar entre 200 y el 100, creo que lo pusieron al revés, entre 100 y 200 puntos de maná, nuestro próximo cortafuegos se puede lanzar gratis. Me agrada. Y destruirá los misiles pequeños errantes. Ok, destruir los misiles pequeños errantes son los ataques a distancia que van a lanzar los enemigos, si no me estoy equivocando. Y esto puede llegar a ayudarnos de manera defensiva, aunque tal vez no tanto, porque el arcanista, el arcanista con la costumbre del mago o el hechicero, no suele atacar necesariamente a quemarropa. Al menos no al rango en el que atacaría, por ejemplo, un bárbaro. Aunque creo que no está del todo mal. Luego, corrección de errores. Vamos a revisar muy rápidamente aquí la corrección de errores, porque lo cierto es que el juego tenía muchos errores. Y eso es lo que a las propias notas del parche. Y no quiero que esto se alargue más de lo necesario. Entonces, vamos a revisar los generales. Y tal vez algunos de los enemigos. Primero, en cuanto a accesibilidad. Dice, se realizaron varias mejoras. O bueno, de hecho, dice, hizo varias mejoras. ¿Quién las hizo? El sujeto casi casi no aplicaba, corrector. Ok, se hicieron varias mejoras desde una perspectiva de accesibilidad. Ya no me dijo nada en la primera línea. Principalmente, muchas correcciones al lector de pantalla, donde no podía leer elementos específicos. Esto me llegó a pasar, pero creo que una o dos veces. Tampoco, al menos en el 30%. No puedo decir que haya sido algo muy recurrente, pero sí costaba trabajo. O en un par de ocasiones. Insisto, yo creo que unas dos como más. Pues sí, un par, ¿verdad? No me permitió interactuar. Ya fuese abrir puertas, ya fuese abrir algunos cofres, recoger ítems. Claro, está con espacio en el inventario y demás. Y parecía que estaba bugueado. A veces lo único que tenía que hacer era regresar al poblado, salir por el mismo portal por el que había accesado. Y ya podía yo interactuar, pero sí era un poco molesto. Entonces, si fue un error que detectaron, qué bueno que ya quedó solucionado. Respecto a los desafíos, se solucionaron varios problemas en los que los desafíos específicos no proporcionaban las recompensas adecuadas o no se podían completar. También se corrigieron varios problemas en los que ciertos desafíos podían progresar por medios no deseados. Estos son los desafíos internos. No necesariamente van de la mano con los trofeos para platinar el juego. Pero bueno, principalmente es para conseguir los títulos que podemos incorporar nosotros a nuestro personaje. También nos dice, se solucionaron varios problemas por los que los jugadores podían progresar en ciertos desafíos a través de las acciones de otros jugadores cercanos. Ok, sí, esto sucedía al jugar en equipo y no necesariamente en una... Porque sí me llegó a pasar, de hecho, conseguir varios títulos del renegado. Únicamente he jugado solo Diablo 4, pero al entrar con un boss de mundo, al entrar en un evento... En un evento de mundo, un evento público, donde varios jugadores pueden llegar, me empezaba... Bueno, completé uno o dos desafíos de otras clases que no eran la mía, porque yo únicamente he utilizado el bárbaro. Entonces, para aquellos que quieran terminarlo rápido sin explotar el juego, creo que esto no estaría bien. De manera personal, creo que estuvo bien porque la idea de un juego es básicamente jugarlo. Entonces, pues, creo que hay que conseguir los desafíos de las clases con cada una de las clases y sacándolas nosotros mismos. Luego nos dice, se solucionó un problema por el cual los jugadores no recibían notificaciones cuando uno de sus amigos completaba un desafío. Bueno, yo simplemente no estaba consciente porque, como he dicho, pues he jugado únicamente de manera individual. También se solucionó un problema por el cual las hazañas de fuerza no se tenían en cuenta al calcular porcentaje de finalización del desafío. Es bueno saber que... Es bueno saber que completaron este problema, aunque lo digo es bueno porque siempre es bueno saber que se solucionó un error. Aunque personalmente no me queda tan claro cómo afectan las hazañas de fuerza a la progresión. Creo que tengo que alentarme un clavado ahí al juego. Hacen las propias especificaciones del juego dentro del juego a ellos a todos para poder discernir bien o bueno, darme cuenta de cuáles son las hazañas de fuerza. Luego nos dice, Fit of Strength, Final Slayer, no, 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 son las hazañas de fuerza, si no me equivoco. Final Slayer o el... el asesino final. Perdón, Final Slayer of the First Mother. Bueno, el asesino final de la primera madre ahora requiere que mates al jefe en nivel 100 en solitario. Eso sí es un trofeo del juego. El desafío, bueno, esto tiene que ver con uno de los trofeos del juego. De hecho, nos pide matar a Lilith en solitario. A eso se refiere en concreto. El desafío, el silencio es infernal, permanece sin cambios. Entonces, no entiendo para qué Dios lo propone. Básicamente, nos están diciendo que el desafío de matar a Lilith en nivel 100 lo tenemos que hacer en solitario para que éste sea cumplido. Previamente, únicamente, bueno, sólo decía que había que matar a Lilith. Entonces, pues podíamos o nos podían hacer, he dicho de manera coloquial, en carga probabilística, nos podían acercar y le estábamos regalando o nos estaban regalando ahí uno de los desafíos y potencialmente también uno de los trofeos del juego. Y ya por último, respecto a los desafíos en cuanto a la corrección de errores, se solucionó un problema por el cual The Feats of Strength, una de las primeras y más antiguas experiencias, no mostraba todos los títulos que otorgaban. Bueno, aquí, pues supongo que simplemente los que lo hayan o hayamos completado, pues ya nos van a aparecer todos los títulos. Para el juego cooperativo, que creo que este también es un aspecto muy importante, ya que una cosa es que su servidor esté jugando de manera individual y otra cosa es que todos gusten de jugar de manera individual. Creo que la gran mayoría gustan de jugar de manera colectiva. Dice, se solucionó un problema por el cual la cámara no funcionaba correctamente cuando los jugadores estaban muy separados en un cooperativo local. Ok, y esto supongo que sí debió de... que sí debió de representar un problema porque no estar consciente, bueno, que la cámara no funcione de manera adecuada para poder observar a nuestros compañeros. Debe de ser molesto sobre todo al momento de organizarnos. También dice, se solucionó un problema por el cual los cuadros de conversación de los NPCs se superponían si varios jugadores de cooperativo local hablaban con el mismo NPC al mismo tiempo. Aquí, bueno, yo no sabía que existía este problema pero definitivamente tuvo que haber sido molesto creo que únicamente debió de haber mostrado desde el principio el diálogo para todos los jugadores en la par y con el primer jugador que lo activara y parece que esto pues ya quedó solucionado. También dice, se solucionó un problema por el cual la vista interna del pícaro solo se llenaba para uno de los jugadores en una sesión en una sesión cooperativa. Cuando un cooperativo pues tiene que haber coerción en todo lo que puedan ver los jugadores. Se solucionó un problema por el cual el desafío potencial oscuro se otorgaba a ambos jugadores cuando cualquiera de los jugadores lo completaba independientemente del progreso del otro jugador. Ok, esto es lo mismo que había mencionado antes una cosa es que estemos en cooperativo y otra cosa es que no tengamos nosotros que jugar para obtener o que un jugador no tenga que jugar valga la redundancia para progresar en los desafíos. Entonces creo que el progreso individual está bien. Se corrigieron varios casos en los que el progreso de la misión no se sincronizaba correctamente o el progreso de la misión podía bloquearse para los jugadores de la cooperativa local o bueno de la partida cooperativa local lo cual esto sí creo que haya estado bien que lo corrigieran y también creo que era un problema a resaltar porque si estamos jugando en equipos y todos vamos progresando a la par sobre todo en misiones o si estamos en el modo historia pues que uno no tenga el progreso definitivamente es contraproducente y finalmente se corrigieron varios problemas que ocurrían durante las cinemáticas para los jugadores cooperativos esto no tenía idea yo que sucediera no sé qué es lo que haya sucedido tal vez no sé quiero pensar que simplemente no se les no se les activaban pero principalmente para aquellos que están jugando por primera vez la campaña pues sí es un problema ya que las cinemáticas además de que son bastante buenas siempre han sido buenas las cinemáticas en los juegos de Blizzard pues también es un punto importante para el progreso de la historia al menos para el apartado visual o para el apartado de lore que podemos disfrutar con el juego y también no es que sean demasiado largas ni que haya un exceso de cinemáticas en el juego entonces no entiendo por qué o no entendería yo por qué saltarlas luego lo cual sí me voy a saltar un poco porque me parece que ya es un poco menos importante son los problemas en las mazmorras personalmente no me no me he topado yo con problemas en las en las mazmorras aunque en resumen nos está hablando de que algunas no se podían completar en ocasiones o no se podía avanzar a través de a través de ellas entonces me parece bastante importante que hayan arreglado este problema para que se puedan completar las mazmorras porque ahí es donde podemos subir nosotros el nivel de los glifos y básicamente es donde conseguimos mejor loot entonces creo que estuvo bastante bien el hecho de que mejoraran o al menos aquí en el lo que estamos viendo en el comunicado la problemática de las mazmorras falta ver si es cierto una vez que ya entre este este parche el día 20 luego tenemos tenemos otra parte del artículo ya para finalizar con esto nos dice cómo se juega bueno para respecto a la resolución de errores respecto a cómo se juega en el bárbaro nos dice que se solucionó un problema por el cual no mostraba la cantidad de enemigos a derrotar para una para la misión maestros de la batalla en la clase del del bárbaro pues aunque sí recuerdo que había no solamente esta misión sino había otras en las que no se mostraba la cantidad de enemigos pero una vez que se completaban los enemigos pues ya simplemente aparecía el mensaje de que ya se habían completado y fuéramos a hablar con el con el NPC entonces bueno como sea un indicador en pantalla no afecta demasiado pero siempre es importante que esté ejecutado de manera correcta se solucionó un problema por el cual Iron Maelstron podía lanzarse más de tres veces rápidamente lanzando el grito de guerra de esto no me percaté y sí probé todas las habilidades del bárbaro y nunca es que haya podido yo lanzar la tormenta de hierro lanzando el grito de guerra nunca me pasó de manera automática ok se solucionó no entiendo porque creo que me hubiese ahorrado mucho me hubiese ahorrado cooldown se solucionó un problema por el cual la acumulación de los aspectos de Derserk rompecráneos y anemia permitía al jugador infligir cantidades extremas de daño esto tal vez muchos si le sacaron provecho a este error de programación pues lo pueden sentir como un como un debuff o como un nerfeo pero si al final no estaba programado así habrá que ver habrá que ver una vez que probemos estas habilidades si fue correcta la decisión de Blizzard o no sino como ya he mencionado en otros videos sobre todo en otros videos de Diablo 3 o bueno en videos de Diablo 3 yo nunca estoy de acuerdo en el nerfeo a personajes y me parece que este es un nerfeo encubierto en lo que si estoy de acuerdo es en que se se buce a todos los personajes o por lo menos a una habilidad de cada uno para que tengan una funcionalidad o una efectividad similar dependiendo de sus roles no me gusta el desbalance pero tampoco me gusta que los estén buceando entonces prefiero que los hagan más fuertes claro está también implica que estén balanceados con las propias dificultades del juego pero a resumidas cuentas no me gustan los nerfeos espero que no le hayan que no hayan afectado demasiado al bárbaro y finalmente nos dice para el bárbaro se soluciona un problema por el cual el borde exterior de los terremotos otorgados y el martillo ancestral a través del aspecto del aspecto de los ejos ancestrales causaba mucho más daño del previsto esto es definitivamente un nerfeo ya vamos a empezar el primer parche importante porque ya habían metido otro por resolución de problemas el primer parche importante que mete Blizzard y ya llevamos dos nerfeos aquí para el para el bárbaro posteriormente para el druida le solucionaron muchísimos muchísimos problemas pero vamos a enfocarnos en los principales que son dos primero nos dice se solucionó un problema por el cual la búsqueda de los tornados producidos por el por el busca tormentas bueno por el aspecto de busca tormentas o lanza tormentas no causaba daño esto está bien porque definitivamente afecta la funcionalidad del personaje entonces si ya va a causar daño de manera normal bienvenido pero hay otro que no me gusta se solucionó un problema por el cual el aspecto de la guerra tormentosa permitía causar cantidades extremas de daño una vez más a nerfear personajes se supone que los prueban antes de lanzarlos entonces si una combinación de habilidades o son habilidades en concreto en un aspecto es demasiado fuerte pues nerfenlo antes de sacarlo al público si no nos acostumbramos a jugar de una manera y después sentimos que nuestro personaje es inútil y aunque no necesariamente vaya a hacerlo lo cierto es que si se resiente el hecho de el hecho de tener una disminución en el poder del personaje y no siempre cae no siempre cae bien ok luego para el para el nigromante aquí el que más me llama la atención dice se solucionó un problema por el cual la cancelación del tornado de sangre cuando ya no estaba en cooldown o en el periodo de recuperación lo refundiría inmediatamente es decir le dieron el cooldown normal y ya no existe la posibilidad de disminuir el cooldown para utilizarlo de manera constante para el renegado o el pícaro para el renegado o el pícaro en realidad lo único que hicieron fue arreglar problemas problemas de funcionalidad entonces aquí no veo no veo a priori vamos por encima ningún ningún refeo como sea ya saben que tienen los links en la descripción y me voy resumiendo aquí porque todavía nos falta checar los los aspectos de la temporada bueno las notas de la temporada y ya llevo más de 30 minutos de de grabación entonces pues hasta aquí dejamos los personajes pero vamos a ver los problemas de funcionalidad de manera general y ya con esto nos vamos a ver las notas de la temporada de los malignos porque quiero que veamos nos dice se corrigieron varios casos en los que los jugadores podían teletransportarse de forma no natural durante los encuentros con jefes eso nunca me llegó nunca me llegó a pasar se solucionó un problema por el cual se podía interactuar infinitamente con un cofre en Western Waze o bueno los caminos del oeste nunca me pasó tampoco supongo que se podía interactuar infinitamente hubo quienes sacaron cantidades ingentes de luz pero bueno se solucionó un problema por el cual no se podía interactuar con el NPC de Eriman en ciertas situaciones eso tampoco me llegó a me llegó a suceder pero si tenemos que interactuar por un NPC por la propia campaña o por una misión secundaria si debe ser bastante molesto que no se pueda interactuar con él se solucionó un problema por el cual los objetos de otro modo se romperían en el mundo no se romperían al evadirlos adiós que hizo aquí la traducción de manera literal si lo tradujo pero básicamente nos está diciendo que había un problema con la destrucción de objetos sabemos que los objetos los podemos ver los podemos a ver estoy interpretando mal ah yo ok básicamente nos está diciendo que perdón había pensado yo que los objetos eran los ítems los que íbamos consiguiendo para el personaje pero no en los mapas tanto en las mazmorras como en el mundo abierto nosotros vamos encontrando muchos objetos o muchas partes del mapa como puertas barriles troncos etcétera etcétera que podemos romper simplemente con atravesarlos o con asestarles un golpe y básicamente nos está diciendo que ya se pueden romper todos aquellos que no se rompían por un error de programación en concreto nos dice también que este error estaba presente cuando nosotros evadíamos o cuando decimos que el personaje se desplazara con la consola escondida en círculo bueno en playstation es con el botón en círculo entonces cuando se desplazaba o cuando esquivaba no los rompía y eso podía llegar a ser un problema recuerdo que un par de veces lo noté que simplemente el personaje pues se estrellaba o topaba y dejaba dejaba de moverse y al objeto había que asistarle un golpe para romperlo no es que no se pudiera romper pero si estaba programado para que se rompiera también con el con el evite o con el esquive pues creo que debió de funcionar así desde el principio y al menos ya lo ha arreglado también nos dice que se solucionó un problema por el cual el nodo el botín de Eldridge del paragón otorgaba resistencias adicionales incorrectamente ok pues eso simplemente ya está funcionando normal aunque también puede parecer se solucionó un problema por el cual el fuego rápido tenía un efecto visual en cual de una flecha adicional que se comportaba de manera errática entonces pues ya va a funcionar al menos ese efecto visual de manera correcta y también se solucionó un problema en el cual el glifo que son estas estas pequeñas piedras que podemos incorporar nosotros en nuestra pantalla de paragón el glifo despertado no aparecía para los jugadores rebeldes que usaban aluvión mejorado los rebeldes son los renegados son los o son los rogues ok vamos entonces todavía hay bastantes bastantes notas del parche que tenemos pero esto respecto a la resolución de respecto a la resolución de errores como dije al principio del video el juego tenía bastantes errores al menos de acuerdo a lo que tenemos nosotros aquí en las notas del parche y vamos a ser honestos también al jugar notábamos algunos de estos errores pero personalmente no estaba yo consciente de que fueran tantos me alegra que Blizzard lo haya arreglado no me agrada pero esto ya viéndolo en perspectiva que el juego haya salido con tantos errores se supone que para eso existe un periodo de prueba para eso existen las betas para eso existen las alfas también pero en fin dentro de todo como solemos decir en México de los males al menor y al menos ya quedó solucionado al menos en lo que tenemos en el artículo faltará probarlo en el juego vamos ahora con el comunicado que tenemos de la temporada de los malignos que si oficialmente se llama temporada de los malignos en el video anterior yo dije que era temporada de la malignidad pero porque todavía no salió el nombre en español y simplemente pues lo traduje ahí en el en el momento y lo traduje de manera personal porque Google no lo tradujo en ese video pero bueno vamos a ver cuáles son qué es lo que tenemos en la temporada de los malignos y voy a resumir aquí también un poco porque mucho de esto ya lo comenté en el video anterior pero lo que sí me parece digno a resaltar no son las transmutaciones no es el hecho de que vayamos a hacer la la misión secundaria con Cormont que aquí tenemos ya una imagen de Cormont lo que estoy viendo es que pertenece a la misma celda que la madre Prava perdón odie a la madre Prava en el juego pocas veces me cae tan mal un personaje en un juego pero de verdad una persona tan cerrada de mente y que por fortuna termina por fortuna termina pereciendo porque definitivamente no la no la soportaba esperemos que este no sea tan fanático y que de verdad por donde caiga bien el personaje porque tiene cinta de que aunque sea pues aunque sea un personaje bastante religioso olvido el nombre de la religión que siguen pero prácticamente porque ahora a Inario está aportando una lanza esto quiere decir que se va que se va a aventar a los golpes siempre le gusta tener un NPC que al menos nos vaya apoyando de manera moral no que nos vaya regañando todo el tiempo como la madre Prava ok lo que si me interesa regresando a lo que estaba yo en las notas del parche lo que si me interesa ver aquí es la mecánica de la temporada que son los corazones malignos respecto a los corazones malignos nos dice que vamos a tener un corazón para cada tipo de viajero de hecho el título en esta parte o el subtítulo en esta parte del artículo es este un corazón para cada tipo de viajero más adelante podemos ver una imagen en la cual tenemos cuatro corazones y no quiere decir que sea vamos que los tipos de viajeros son las clases del personaje sino más bien la forma en la que vamos a utilizar nosotros a nuestro personaje es decir nuestro estilo de juego porque nos dice esta parte del artículo esta temporada presenta 32 corazones malignos que brindan bonificaciones que alteran la construcción o que alteran la build los corazones se dividen en cuatro categorías cada una con un color correspondiente y una palabra clave única vicioso o maligno aquí lo tradujo literalmente que es vicious me parece que bueno vicious es un sinónimo de maligno supongo que lo van a traducir si como vicioso o como malvado que es de color naranja y esto es para poder ofensivo vamos a tener brutal que van a ser corazones azules esto es para poder ofensivo tortuoso que van a ser rosas esto es para poder utilitario que quiero pensar que esto va a ser de lo más utilizado porque personalmente me gusta jugar con habilidades principales que recordemos son las que gastan recursos y espero que esto también afecte el cooldown vamos a ver si más abajo lo menciona e iracundo que son corazones negros y son para son para la super nos dice para la super bueno para super habilidades los monstruos malignos derrotados arrojarán un corazón que corresponde al color del monstruo van a estar brillando al igual que los monstruos que algunos monstruos de élite que brillan en morado en la región normal del juego cuando ustedes le dan un sobrescudo o un aumento de resistencia a sus compañeros de grupo bueno aquí van a estar brillando de estos colores diferentes y sabemos que estos enemigos son los que nos van a dar estos corazones nos dice los colores de cada corazón también corresponden a engarces malignos especiales que reemplazarán los engarces de joyería normales que se adquiera durante la temporada de los malignos esto es importante porque la vez pasada ya habíamos visto que las piezas de joyería iban a tener estos engarces malignos y recuerden que tenía yo la duda si estos engarces mejor dicho si vamos a poder engarzar simplemente los corazones a las piezas de joyería o si vamos a tener piezas específicas para la temporada esto ya nos lo está respondiendo las piezas de joyería van a tener engarces que van a calzar con los corazones que nosotros querramos querramos engarzar ahí por lo que entiendo aquí pues vamos a tener piezas que van a soportar ya sea corazones viciosos o corazones brutales o corazones con la terminología que utilizo corazones tortuosos o corazones o corazones iracundos entonces vamos a tener que estar juntando sobre todo piezas de joyería que vayan con el tipo de corazón que nosotros queremos utilizar según nuestra build ok interesante continuando nos dice los monstruos malignos los cazadores los cazadores ándale pues los corazones iracundos son un caso especial debido a su rareza y se pueden colocar en cualquier ranura ok entonces vamos a tener ranuras específicas para los corazones los corazones los corazones malvados o viciosos brutales y tortuosos y los corazones iracundos que son los de superpoder los negros pueden poner en la que sea dice mientras devuelves por santor y en busca de monstruos malignos para despachar mantente atento a los que coincidan con el color de los huecos de los objetos que deseas llenar tenemos que buscar concordancias en las que vamos nosotros a engarzar y bueno después tenemos aquí una imagen en donde podemos ver los corazones que básicamente es el mismo corazón simplemente de diferente color y en todos tiene la misma leyenda bueno lo único que varía es el tipo de poder poder ofensivo defensivo de utilidad de superpoder y todos nos dice que son dropeados o son arrojados de los monstruos malignos o los podemos crear en el vagón de Cormon ok Cormon regresando contigo que es el NPC de esta temporada me vas a caer luego nos dice creando y salvando corazones malignos a medida que te encuentras con criaturas malignas más amenazantes también crecerá la fuerza de sus corazones malignos cualquier corazón que no se desee conservar se puede rescatar en el carromato de Cormon a cambio de Icor del color correspondiente básicamente el Icor lo vamos a ir lo vamos a ir consiguiendo quiero asumir lo vamos a ir consiguiendo conforme matemos monstruos o de varias condiciones en el mapa de hecho nos dice es un recurso permanente de la creación y mejora los corazones también se puede obtener de monstruos malignos menores y esto nos va a servir para puedo decir esto de recuperar quiero asumir que es como ir desguazando los corazones y de hecho sí porque nos dice que también irlos desguazando o irlos recuperando nos va a proporcionar de 15 a 5 a 5 puntos o a 5 piezas de Icor los corazones iracundos proporcionan de 2 a 5 piezas de Icor nada más pero de todos los tipos o sea de 2 a 5 de cada uno de los otros tres tipos ok es interesante crear un corazón aleatorio de un tipo específico cuesta 35 puntos de Icor y los otros dos corazones perdón de los otros dos corazones de colores primarios por ejemplo si quisiéramos nosotros crear un corazón ambicioso necesitaríamos 35 Icores brutales y 35 Icores tortuosos ok entonces pues básicamente no podemos ir escatimando nosotros ni en recoger los corazones ni en ir destruyendo los que no necesitemos para poder ir creando de una mayor calidad más adelante a cambio recibirás un corazón vicioso al azar que escala el nivel de nuestro personaje el corazón aleatorio se cree siempre será para su clase específica o independiente o independiente de la clase ok quiere decir que siempre nos va a servir si es de la clase específica quiere decir que estamos jugando con bárbaro traerá habilidades para el bárbaro o independiente de la clase quiere decir que va a ser de manera general quiere decir que de cualquier manera pues nos va a servir para el o bueno potencialmente nos puede servir para el personaje que estemos utilizando dice aprovecha su poder eleva su construcción tenemos algunas imágenes en las cuales tenemos aquí ok tenemos aquí un cofre y también tenemos el carromato de de Cormon donde vamos nosotros a realizar todas estas transacciones perdón y en otra tenemos en los pantanos un corazón tirado simplemente para que podamos ver como es el icono también cada uno de los 32 corazones malignos tiene un gran un gran impacto con las bonificaciones que brindan empuñar el núcleo mismo de las de las cáscaras imbuidas de podredumbre que has matado en su entuario es esencial para lograr la seguridad en resumen si o si tenemos que utilizar los corazones porque van a potenciar mucho nuestro nuestro personaje y esa es la mecánica de la temporada bueno además de la más a continuación se encontrará una lista de cada corazón maligno desglosado por desglosado por clase ok entonces vamos a ver rápidamente cuáles son estos corazones y con esto estaríamos cerrando el video para únicamente esperar estos dos días o este día y medio que falta para el inicio de la temporada y poder comenzar pues ya con nuestro personaje que yo creo que si me voy a decantar por un por un arcanista bueno por un mago perdón se fue pausa para para tomar café y comenzando con los corazones de manera general nos dice el primero se llama la picana o da picana perdón eso no lo tradujo pero picana es los golpes críticos cargan eléctricamente al enemigo durante un máximo de 2.5 segundos entre 0.7 y 2.5 segundos lo que hace que un rayo forme un arco entre ellos y cualquier otro enemigo cargado perdón y cualquier otro enemigo cargado que inflija 68 a 136 puntos de daño de rayo mejor dicho y a cualquier otro enemigo cargado que le infligirá hasta 136 puntos de daño como rayo ok interesante la danza oscura que también bueno estos de manera general es decir le sirven a cualquier a cualquier personaje o a cualquier clase pero estos dos primeros son ofensivos y además de que son ofensivos son viciosos o son malvados la danza oscura que además de ser vicioso también lo vamos a poder conseguir únicamente en la tercera dificultad cada 5 segundos mientras estemos por encima del 60% de nuestra vida las habilidades básicas cuestan entre 68 y 51 vidas en lugar de su recurso principal. Ok. Aquí está mal traducido. Las habilidades principales cuestan entre 68 y 51 y 51% de vida en lugar de costar recurso principal. Las habilidades que consumen vida infligen hasta un 20% más de daño. Esto le puede servir al nigromante, aunque recordemos que estas son de manera generales. Luego tenemos el destino tentador, el Tempting Fate, que también lo vamos a conseguir en la tercera dificultad. Seguimos con también es un corazón vicioso y obtenemos entre un 40 y 60% de daño de golpe crítico, pero los golpes no críticos infligen entre un 15 y un 20% menos de daño. Si tenemos bastante elevada nuestra probabilidad de golpe crítico, creo que puede ser bastante útil. Si no, mejor no usarlo. Lo cual se traduce en... Me parece que es un corazón bastante útil, pero no al inicio de la temporada. Conforme vayamos aumentando ya nuestro bagaje de aspectos, de piezas que le sirven al personaje y también vayamos incrementando su probabilidad de golpe crítico, le podemos sacar bastante provecho. Vamos con el corazón de león. Este es brutal, por lo tanto es defensivo. Nos dice que obtenemos un 10% de generación de barrera y nos curamos de 3 a 7 puntos de vida por segundo, mientras tenemos una barrera activa. Ok, y esto me podría servir... Fíjense que esto me podría servir en el bárbaro que tengo actualmente porque utilizo mucho las barreras. Pero bueno, esto es para la temporada y ya dije que quiero terminar. Luego tenemos Revenge o Venganza, que también es un es un corazón brutal que vamos a conseguir a partir de la tercera dificultad. Tenemos que llegar rápidamente a la tercera dificultad, todo lo que veo. Y nos dice Se suprime 10% del 20 de daño del 10 al 20% de daño entrante. Ok, me agrada. O sea, reducimos hasta un 20% el daño que le entra al personaje y cuando utilizamos una habilidad defensiva, una habilidad de subterfugio o macabra, todo el daño suprimido se amplifica un 250% y explota infligiendo hasta 2040 puntos de daño de fuego a los enemigos cercanos. Ok, vamos a estar acumulando el daño sin que afecte a nuestro personaje y posteriormente se lo vamos a infligir a los enemigos a la redonda. Me agrada. No está tan mal. Luego tenemos el corazón prudente que también es brutal y también lo conseguimos a partir del nivel 3 y nos volvemos inmunes durante 10, perdón, durante 2 o 4 segundos después de perder más del 20% de nuestra vida de un solo golpe. El efecto solo puede ocurrir una vez cada 110 segundos. Cada un minuto cada un minuto 50 segundos. Ok. No está mal volvernos inmunes. Demasiado tiempo de espera. Determinación, que es el primer corazón tortuoso. Recordemos que los corazones tortuosos son los de utilidad. Los efectos de drenaje de recursos son un... son un... son entre 40 y 50% menos efectivos. Me agrada. Además, aumenta la generación de recursos entre un 3 y un 8%. Me agrada. Puede ser bueno. Luego tenemos el corazón de represalia que también es un... es un corazón tortuoso y lo conseguimos a partir de rango 3. Y vamos a infligir hasta 680 puntos de daño de fuego los enemigos circundantes cada vez que se nos quite un efecto de control de... de multitudes. O cada vez que se termine, mejor dicho. Un efecto de control de multitudes de los que aplique nuestro personaje. Lo mismo que mencioné antes. Es un buen corazón. Creo que le podemos sacar mucho provecho. pero no para el... no para el inicio. Aunque tal vez no tardemos tanto en utilizarlo porque vamos a tener varias maneras también de... de poder controlar las multitudes alrededor. Luego tenemos el... de calculator. El calculado o el calculador tal vez lo traduzcan. También es un corazón tortuoso. También se consigue a partir de rango 3. Y después de gastar hasta 200 puntos de recueno entre 150 y 200 puntos de recurso principal el próximo ataque aturde a los enemigos golpeados durante 2 segundos para builds que consuman recursos de una manera muy, muy constante. Creo que esto puede ser bastante útil. Después tenemos el pacto maligno que es el primer corazón iracundo que tenemos es decir, el de superpoder y nos dice recorre una bonificación ¿qué recorre una bonificación? Aquí la traducción incorrecta sería proporciona una bonificación de malignidad cada 20 muertes. ¿Cuáles son esas bonificaciones? La primera la bonificación despiadada ganamos un 20% de velocidad de ataque. Luego la bonificación astuta las habilidades principales y básicas tienen un 15% de probabilidad de restaurar por completo nuestro recurso principal. Me encanta quiero este corazón. Y luego tenemos la bonificación brutal cada 21 segundos ganamos una barrera que absorbe entre 85 y 102 puntos del daño impliquido a nuestro a nuestro personaje. Me gusta este corazón y si lo podemos mejorar creo que esto le podemos sacar bastante producto. Luego tenemos otro corazón de otro corazón iracundo el segundo corazón iracundo que no necesitamos llegar al mundo 3 para perdón que no necesitamos llegar al mundo al mundo 3 para conseguirlo y nos dice que es perdón me cambié de pestaña lo siento ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? aquí está Creeping Death Creeping Death Creeping Death Creeping Death si no me equivoco es la muerte progresiva o lo podemos traducir como muerte progresiva y nos dice los efectos de daño a lo largo del tiempo aumentan entre un 30 y 40% por cada efecto diferente de control de masas en el objetivo ¿ok? para jugar con control de masas cuenta bien en su lugar los monstruos imparables o los jefes escalonados reciben entre un 110 y un 130% más de daño de nuestros efectos de daño con el tiempo me agrada me agrada se ve bastante bien nada más hay que encontrar la manera y no es que sea necesariamente difícil ya lo veremos cuando estemos en la temporada de aplicar varias fuentes de control de masas a nuestros enemigos es decir podemos congelarlos y además de congelarlos los podemos ralentizar y además los podemos inmovilizar o los podemos cegar o los podemos aturdir cada fuente diferente nos va a ayudar con este corazón y finalmente tenemos el barbero esto respecto a los corazones generales también es un corazón iracundo para este ya necesitamos el nivel 3 de dificultad en el mundo y nos dice los golpes críticos y todo el daño subsiguiente dentro de entre 2 y 4 segundos son absorbidos por tu objetivo luego el daño absorbido estalla en los enemigos circundantes el daño almacenado aumenta un 10% por segundo básicamente tenemos un corazón que hace algo muy similar al barbero a la daga o al cuchillo ceremonial que teníamos en Diablo 3 es decir acumular el daño y detonarlo de detonarlo de golpe puede ser puede creo que si puede ser útil si bien en primera instancia pudiera parecer que no nos va a servir porque el enemigo no va a recibir daño no es que no vaya a recibir daño sino que lo va a estar acumulando y cuando tenga suficiente pues lo va a detonar y ahí es donde ya vamos a ver toda la cantidad que podemos infligirle bueno toda la cantidad de daño que podemos infligirle a nuestros enemigos ahora vamos con los corazones pero por clase ya vimos los generales vamos ahora con el bárbaro que esto nos puede ayudar también a determinar cuál es la clase que vamos a utilizar en la temporada tenemos ira enfocada esto es un corazón ofensivo es decir un corazón vicioso para el bárbaro vamos ahora con los del bárbaro y nos dice después de generar perdón de gastar entre 60 y 100 puntos de furia en 2 segundos la probabilidad de golpe crítico de la siguiente habilidad no básica aumenta hasta un 30% no está mal pero me gustan los luchanperiones vida resurgente esto es defensivo es decir un corazón brutal mientras estemos por debajo entre el 40 y 60% de nuestra vida recibimos entre un 50 y 60% más de curación de todas las fuentes nada espectacular útil pero nada espectacular velocidad de castigo es el corazón el corazón tortuoso o malicioso lo tradujeron aquí tenemos varias traducciones para la misma palabra perdón las habilidades las habilidades tienen hasta un 30% bueno entre un 20 y 30% de probabilidad de derribar a todos los enemigos durante 1.2 segundos cuando la velocidad de ataque de esa habilidad es superior al 35% bueno entre el 20 y el 35% ok podemos derribar enemigos lo cual también es control de control de masas lo cual no está tan mal aquí simplemente hay que cuadrar la velocidad de ataque pero insisto no es que sea necesariamente difícil además de que todo esto también lo podemos ir ganando con puntos de paradón bueno el control de masas incrementa en velocidad de ataque etc etc no los efectos de los corazones y finalmente tenemos ignorando el dolor que es un corazón de superpoder este lo vamos a conseguir únicamente en el rango 4 y nos dice el daño recibido tiene entre un 5 y un 15% de probabilidad de ser ignorado y en cambio curarnos entre 10 entre 17 y 68 puntos de nuestra salud me gustan más los generales no están malos del bárbaro pero nada espectacular desde mi personal punto de vista claro vamos ahora con los del druida la furia nocturna o moonrage este es el corazón ofensivo y nos dice las muertes tienen un 5% de probabilidad de convocar un compañero lobo a nuestro lado durante 30 segundos bueno durante entre 20 y 30 segundos además ganamos más 3 a los lobos ok le damos un más 3 a los lobos no está mal me agrada que tengamos no sé aquí si sea un aumento ok si le estamos dando un aumento de 3 rangos a los lobos me agrada el aumento de 3 rangos a los lobos me gusta que se convoque de manera automática espero espero que se pueda incrementar el porcentaje del 5% mejorando corazones esto creo que sería bastante bueno luego tenemos vientos agitados es el corazón defensivo cuando entre 8 y 13 enemigos cercanos perdón cuando hay cuando hay entre 8 y 13 enemigos cercanos se lanza automáticamente la armadura de ciclón esto no puede ocurrir más de una vez cada 10 o 20 segundos es suficiente creo que este corazón está bastante bien para el de vida luego tenemos fuerza inexorable este es el corazón tortuoso hasta 30 perdón hasta entre 30 y 50 enemigos distantes son atraídos hacia nosotros mientras tenemos una habilidad defensiva activa muy buena muy muy bueno para para hacer de carry y para hacer de carry en el estricto sentido de la palabra es decir el que va al frente juntando a los enemigos en una partida para poder para poder matarlos o para que todo para que el resto de los compañeros pueda pueda ir infligiéndoles también daño es un buen control de masas creo que creo que este es uno de los mejores corazones que hemos visto por el momento sencillo pero muy efectivo luego tenemos la bestia sin restricciones la bestia sin restricciones es el corazón iracundo del druida lo vamos a conseguir en el nivel 4 y nos dice cuando nos golpean por un efecto de aturdimiento congelación o derribo hay entre un 40 y 60% de probabilidad de activar automáticamente la furia del grizzly durante 3 segundos ok está bien también este sirve me gustan más los corazones del druida que los del bárbaro para el nigromante tenemos el sacrilegioso ese es el corazón ofensivo caminar cerca de un cadáver activa automáticamente una habilidad de cadáver equipada cada segundo muy bueno lo que implica entre un 30 y 40% menos de daño muy bueno luego tenemos el aura decrépita es la habilidad defensiva un aura ok cuando al menos 5 enemigos están cerca de nosotros obtenemos un aura que automáticamente maldice a los enemigos circundantes con decrepitud durante 5 a 15 segundos es decir la decrepitud si no me equivoco se van a mover y van a atacar más lento esto también está bueno el terror congelado o frozen terror es el corazón tortuoso nos dice que este tiene golpe afortunado tenemos hasta un 20% bueno entre un 10 y un 20% de probabilidad de infligir miedo durante 2.5 segundos los enemigos atemorizados se congelan un 20% cada segundo ok este me gusta no me suelen gustar los efectos de de miedo o de atemorizar porque básicamente es que los enemigos salen corriendo despavoridos pero si aquí nos está diciendo que los enemigos se van a congelar este puede ser bastante útil y finalmente the great the great feast o la gran hambruna ok este es el corazón iracundo lo vamos a conseguir el delimitramante lo vamos a conseguir en el nivel de mundo 4 cada esbirro va a drenar entre 1 y 2 puntos de esencia por segundo pero inflige entre un 50 y un 75% más de daño sin esbirros esta bonificación se aplica a nosotros y consume 5 de esencia por segundo si tenemos manera de conseguir mucha esencia esto puede ser muy muy útil es un creo que es un muy buen incremento en el en el daño ok nigromanta y druida creo que están bastante bien en el bárbaro está creo que creo que soy indiferente a esos a esos corazones no es tan mal pero tampoco creo que sea nada espectacular luego para el pícaro o el renegado tenemos municiones de racimo ese es el corazón ofensivo golpe afortunado tenemos hasta un 20% de probabilidad de lanzar 3 granadas aturdidoras que van a implicir entre 26 y 32 puntos de daño físico y aturden a los enemigos durante 0.5 segundos bueno esto va a ser obviamente con cada uno de nuestros con cada uno de nuestros ataques no está mal luego tenemos trickery trickery es como trickery 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 entonces literalmente sería como el truquista no sé vamos a perdir la palabra vamos a traducir aquí trickery astucia genial que se me pasa por no jugar con el pícaro ok el corazón de astucia que es el corazón defensivo nos dice cuando usas la habilidad de subtercugio dejas atrás una trampa señuelo de sombra inestable que provoca a los enemigos la trampa señuelo de sombra se explotará después de 6 segundos y les infligirá hasta 1020 puntos de daño de sombra no puede ocurrir una vez bueno más de una vez cada 5 segundos ok tarda en explotar pero lo bueno es que la podemos lanzar una vez cada 5 segundos entonces puede no estar tan mal luego tenemos de clipshot clipshot ahora quería hablar de clipshot de clipshot es de clipshot es también bueno el traductor de google dice que clipshot es clipshot maravilloso y si se fueron las palabras me dice toma de clip quiero asumir que es como un disparo fijador o algo así o así lo van a terminar traduciendo perdón no tengo la versión del artículo este es el corazón tortuoso es decir el de utilidad y nos dice que también es una habilidad de golpe afortunado tenemos entre un 20 y 40% de probabilidad de que nuestras habilidades despiadadas se realenticen en un 40% durante 3 segundos y nuestras habilidades de tirador y nuestras habilidades de tirador para derribar a los enemigos y nuestras habilidades de tirador que aquí la traducción correcta quiero asumir que sería y las habilidades de tirador pueden derribar a los enemigos ok luego tenemos apothecary vía vía apothecary quiero los aceptar siento que la boticaria vi o la apothecaria vi ok vamos a ver que es lo que hace este es el corazón este es el corazón iracundo es decir el de superpoder que vamos a conseguir en el rango 4 del mundo y nos dice que los ataques tienen entre un 5 y un 15% de probabilidad de aplicar todos los efectos de imbuir al 40 o 50% de potencia normal ok vamos a lanzar los ataques perdón cada vez que lancemos un ataque podemos aplicar todos los efectos de imbuir sin necesidad de cooldown o costo según sea el según sea el caso tiene bastante potencial lo mismo que he dicho con otros corazones me gustaría que este porcentaje se pudiera incrementar ya veremos si es así este puede ser uno de los mejores corazones que tenga el pícaro aunque me sigue gustando más ya sea el nigromante o el druida vamos ahora a ver los del hechicero que es la clase que quiero usar ok el primer corazón que es el corazón vicioso o el corazón ofensivo se llama tal racha siga secas me gusta dice por cada elemento único con el que infliges daño obviamente tal racha iba a ser para jugar con diferentes elementos infligimos entre un 7 y 12% más de daño durante 3 o 10 segundos dice por cada elemento único es decir cada elemento diferente si cada elemento puede incrementar 12% el daño ok si tenemos 4 elementos va a ser 48% y no está mal me gusta me gusta este corazoncito vamos ahora con el rompechizos que es el corazón brutal es decir el defensivo después de recibir daño elemental ganamos entre 20 y 40% de resistencia a ese elemento durante 5 segundos no está mal luego tenemos Spite que es el corazón de utilidad Spite despecho me había sonado a escupir pero dije no mejor utilizo el traductor el corazón de despecho el corazón de despecho nos dice que cuando nos cuando nos afecte cuando nos afecte un efecto a poco cuando nos afecte un efecto de control de multitudes hay hasta un 20 o 40% de probabilidad de que el mismo enemigo y los enemigos a nuestro alrededor también se vean afectados por el mismo efecto durante 3 segundos pudiera no parecer tan importante pero de hecho lo es lo es porque vamos vamos a poner un ejemplo tenemos a nuestro mago nuestro hechicero y nos aturden y si se activa este corazón el resto de enemigos también van a quedar aturdidos entonces aunque a nosotros nos aturdan y básicamente no podemos hacer nada mientras nuestro personaje está aturdido los enemigos tampoco entonces tampoco nos van a dañar es un buen es un buen corazón defensivo aunque está en la categoría de utilidad y bueno luego vamos a tener el omnipoder o lo podemos traducir como omnipotente se llama omnipower ¿por qué me recordó a Marvel? ah por el unipower de la fuerza enigma ok este es el corazón debo esperar iracundo del mago del hechicero que vamos a conseguir en la cuarta dificultad del mundo y nos dice las habilidades básicas que lanzan un proyectil consumen todo nuestro maná por cada entre por cada 35 o 45 puntos de maná adicional consumido lanzamos un proyectil adicional y el daño aumenta entre un 3 y un 5 por ciento esto con una buena velocidad de ataque puede ser bastante útil esto le podemos sacar bastante provecho porque aunque nos dice que consume todo el el maná entre más rápido ataquemos más rápido juntamos el maná porque nos está hablando de habilidades básicas entonces estamos atacando constantemente con habilidades generadoras y las propias habilidades generadoras están potenciadas aunque consuman el maná es algo similar por hacer un símil un tanto extraño a como funcionan en diablo 3 los puños de shenlong ok una vez más espero que los porcentajes se puedan incrementar aquí tenemos una nota del desarrollador nos dice los corazones enjaulados no se pueden intercambiar entre jugadores porque queremos que los corazones se sientan como un logro por matar monstruos malignos desafiantes ok los corazones enjaulados son los de mayor rango sin embargo las joyas que contienen en garces malignos se pueden intercambiar para garantizar que haya múltiples fuentes de joyas con engarses malignos que correspondan a los corazones enjaulados que los jugadores hayan ganado ok quiere decir que jugando en equipo vamos a poder ir compartiendo las joyas esto para que pues nos podamos ir ayudando a conseguir la que coincida con el engarce que necesitamos pero los corazones esos van a ser enteramente individuales luego tenemos ya la continuación del artículo y casi para cerrar porque esto ya lo había tocado en el en el video anterior buscar un nuevo poder en los túneles malignos ok recordemos que los túneles malignos son el los túneles malignos si nos está diciendo que es una nueva mazmorra vamos a llegar a ella a través de la a través de la misión secundaria de esta temporada y también nos dice que es el lugar donde vamos a conseguir la mayor cantidad de corazones además de que aquí viene un enemigo viene un enemigo único creo que bien lo podemos considerar el jefe de la temporada nos dice enfréntate a Barshan el consumido desentrañar la fuente de los monstruos malignos con Cormont nos va a llevar cara a cara con Barshan el consumido la batalla de jefe más reciente Barshan usa su odio como arma en forma de explosiones maliciosas ok enemigo con daño de área lanza pegote lanza pegotes de corrupción a enemigos lejanos similar al daño de veneno y apuñala y golpea con sus carnosos zarcillos para destripar incluso al vagabundo o al derrante más resistente ok tenemos un enemigo que ataca tanto cuerpo a cuerpo como a como a rango con efectos de control de multitud quiero pensar que puede ser un enemigo bastante interesante de matar y obviamente pues aquí vamos a conseguir las recompensas más más altas y hasta aquí estaríamos terminando este video porque hasta aquí estaríamos terminando este video porque la continuación de este artículo de esta publicación es lo mismo que ya hemos visto nos está diciendo cómo funcionan los personajes de temporada es decir tenemos que crear un personaje nuevo obviamente no va a ser compatible con los personajes eternos una vez que termine la temporada todo tanto este personaje como su inventario se va a convertir en se va a convertir en eterno entonces lo vamos a poder seguir usando indiscriminadamente pero obviamente pues ya no va a convivir con los personajes de futuras temporadas algo que sí me gustaría comentarles antes de cerrar el video es que por recomendación de Blizzard y esto lo vimos y esto lo vi hace uno o dos días siempre para jugar una partida en Diablo 4 apareció hoy un mensaje que la recomendación de Blizzard es que antes de jugar la temporada simplemente iniciemos sesión con nuestro personaje eterno para asegurarnos de que se apliquen los cambios del parche y posteriormente pues ya jugamos la temporada quiere decir que únicamente vamos a entrar una vez entrando cerramos nuestra partida y ya creamos nuestro personaje de temporada y empezamos a jugar para conseguir nuestras recompensas esto me parece importante porque aunque no debería de haber ningún problema y no creo que haya ningún problema también es cierto que mi confianza en Blizzard no es ciega no confío al 100% en ellos entonces cualquier medida precautoria creo que bien vale la pena tomarla en cuenta más aún cuando lo está diciendo Blizzard porque creo que ahí es una llamada de atención para decir hey pudimos cometer aquí algún error entonces para que no pase simplemente inicie la partida para que su personaje eterno funcione de manera correcta y para que se apliquen los cambios también a los personajes de temporada en fin hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado espero que les haya servido déjenme en sus comentarios qué piensan de esta temporada qué piensan de lo que platicamos de los corazones creo que sí me voy a decantar por el hechicero para la temporada y bueno terminando con el hechicero o habiendo terminado la temporada con el hechicero pienso también explorar algunas más algunas clases más si es que no todas tal vez aceptando el bárbaro pero eso ya lo veré conforme vaya avanzando en la propia temporada lo que sí es seguro es que la quiero terminar a la brevedad posible para subir los videos de guía de la propia travesía y veamos cómo podemos ir consiguiendo nuestras recompensas y sobre todo ir probando los corazones para ver qué tanto es que puede enducear al personaje para ver si efectivamente yo espero que sí se nota una diferencia entre lo que estamos acostumbrados a jugar con un personaje eterno y lo que vamos a ver con un personaje de temporada en fin ahora sí me despido hasta aquí el video del día de hoy una vez más espero que les haya gustado espero que les haya servido ya saben lo de siempre suscríbanse comparten, comenten atúden la campanita si el video les gustó dejen su like abajo en la descripción links de apoyo alternativo barra económico para este espacio como Patreon, Paypal y Ko-fi y sin nada más que decir me despido soy Dark esto fue de Dark Review si se amanezco vivo nos vemos en la próxima chao chau